Bueno, estamos en la cancha universitaria acá en el Huayco, con Luciano Morosini, uno de los centros hoy de la U. Bueno, Luciano, vencieron hoy 43 a 10 al INSE, no jugando de local, ¿cómo viste un poco el partido? Sí, pudimos ganar. Un partido duro en el primer tiempo, muy parejo. En el segundo tiempo se nos pudo abrir el partido. Creo que fue un partido por el lado de los power, cuando tendríamos que haber sacado un poquito más afuera. Pero recordad que si ya no, se lo fue un poco bueno que necesitaba. Bueno, Luciano, hoy sellaron un poco la clasificación, la segunda fase regional, el Super 8. Y bueno, de ahora más que viene para el universitario, quedarán tres partidos más para jugar. Sí, ahora quedan tres partidos más, gracias a Dios que clasificamos. Así que más tranquilo, pero siempre relajarnos y a poner mucho cuidado con el Super 8. Bueno, Luciano, volviste, ¿no? Hace un par de fechas a la primera del club. ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo estás para jugar, sobre todo en los BACs, ahora en la primera del club? Estoy muy motivado, pero creo que físicamente me falta un poco. El ritmo ese lo agarro partido a partido. Así que de a poco ir agarrando el ritmo y llegar lo mejor posible al Super 8. Bueno, Luciano, también, volviendo un poquito al partido, se vio por ahí que no tuvieron tantas pelotas hoy los tres cuartos de la U. Bueno, las pelotas que tuvieron supieron definir, pero bueno, Lince propuso un juego mucho de forward, ¿no? Hoy, acá en la tarde en el Huayco. Sí, sin duda, creo que son los tiempos los que pudimos plantear mejor. En el primer tiempo, prácticamente, no tuvimos la pelota. Así que son cuestiones para mejorar y plantearse durante el partido. Bueno, la última preguntita. ¿Cómo ves al grupo, ¿no? De acá, lo que queda, ¿no? Al regional, quedará todavía mucho por jugar, ¿no? Y el grupo creo que está muy unido. Y creo que de a poco nos estamos haciendo fuerte. El objetivo que nos planteamos este año es jugar mejor cada partido. Y creo que lo venimos haciendo de a poco. Así que, nada, contento por eso. Y como te dije, tratar de llegar de la mejor forma de tener el Super 8. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.